Muchos éxitos, querido profesor. En este día tan importante quiero dejarte 7 tips para que puedas rendir mejor tu examen. 1. Antes de empezar el examen, asegúrate de llevar contigo tu identificación y materiales para que rindas tu examen. 2. Respira profundamente. Si tienes dudas durante el examen, procura realizar una inspiración y exhalación profunda. Esto te ayudará a equilibrar tus emociones y a tranquilizarte. 3. No escuches comentarios negativos que puedan estar alrededor. 4. Piensa positivamente. Deja atrás los pensamientos negativos y más bien reemplázalos por lo siguiente. Yo sé que voy a poder. O también por el siguiente mensaje. Yo merezco ser nombrado. 5. Controla la ansiedad. Para esto te sugiero que lleves contigo caramelos de limón. Esto te ayudará a equilibrar y controlar tu ansiedad. 6. Concéntrate. Recuerda todas las horas de estudio y todo lo que has invertido para llegar a este momento. Piensa que si has llegado hasta aquí, vas a poder con tu examen. 7. Siéntete cómodo. Asegúrate de estar cómodo en el lugar que te encuentres para que puedas rendir tu examen. Revisa, lee bien las preguntas y responde. Maestro, recuerda que la suerte se da cuando se encuentra la preparación y la oportunidad. Sé que estás preparado y este es el momento para que creas en tu capacidad y tu esfuerzo. Disfruta de tu examen. Tú puedes.